Continuamos en Canal 7 Local y bueno, tenemos la presencia de Juan Forgiarini en este día jueves porque mañana viernes arranca o vuelve al comienzo nuevamente Solamente Tangos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal Nelson? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Sí, si Dios quiere, el día viernes, 9 de la noche, la cita es aquí, la pantalla de Canal 7 Local porque retomamos el camino de Solamente Tangos. ¿Se ha tomado unas vacaciones un poquito más extensivas? Sí, eso es cierto. Me tomé un tiempito, un descanso. A veces uno tiene la sensación de que satura. A pesar de que me he encontrado con gente que me decía por qué no vuelve el programa, por qué no está, también es cierto. Pero bueno, ya pasó el tiempo y ahora vamos a comenzar nuevamente, vamos a estar. Bueno, contanos un poquito cómo va a ser la modalidad en este 2022, Juan. Bueno, ahí estábamos hablando con mi operador, con el negro Yerpeli, que es con quien un poquito organizamos, armamos toda la programación. Y la idea, o mejor dicho, yo tengo algunas ideas, teníamos algunas ideas, que vamos a concretar seguramente para el 2023. La modalidad vamos a continuar como veníamos haciendo, porque quedan pocos meses de acá hasta fin de año y no quiero cambiarlo. Vamos a hacer el 2023, vamos a ver si podemos agregar algo, incorporar algo, hacer alguna innovación. Están en carpeta, que eso no significa nada. Pero por ahora está todo bien, porque el programa funcionó siempre bien. ¿Ya está preparado el primer programa? Ya está todo armadito, ya tenemos todo listo, así que vamos a salir con ese primer programa. Primer programa el próximo viernes, 21 horas, realmente es la cita, la cita tanguera, la cita de la gente que le gusta el tango, que creo que es mucha en el distrito, Juan. Es mucha en el distrito, es mucha en la zona, todos los lugares donde llega Canal 7 local. O sea, hay gente que nos gusta el tango, quienes disfrutamos, quienes valoramos todo esto que tiene que ver con este género musical. Muy buenas las letras de los tangos. Entonces creo que realmente ahí la gente, cuando tenés una cierta edad no le prestás atención. Cuando vas siendo mayor, vas escuchando las letras de las canciones, porque a veces a lo mejor te apasiona más la música, pero cuando escuchás la letra del tema musical, creo que realmente ahí es donde entra más en la gente, ¿no? Bueno, el tango tiene variantes. Por ejemplo, hace unos días atrás escuchaba una chica joven, maravillosa, que ella está dando clases en Inglaterra, y el tema de cómo hacer que interpreten ciertas palabras del lunfardo, porque el lunfardo, las palabras que se usan en el lunfardo, no están aceptadas en la Real Academia. Entonces es difícil interpretar determinada letra, como a veces cuando escuchamos una canción en inglés, nosotros no nos encuadran, nos cierran. Pero para ellos sí tiene un cierre, o para ellos está bien. Bueno, el tango tiene eso, que es lo que tiene que ver con las letras, que en muchos lugares están tratando de entender qué es realmente lo que se quiere decir con la letra. También el tango tiene la otra faceta, que es la música. La música del tango, ya piazola, y si me remonto a los tiempos, ya Canaro iba con aquella vieja orquesta, todo disfrazado, disfrazado, perdón, vestido de gaucho, iba a Japón, a aquellos viejos lugares, a pasear nuestra música. Y lo que últimamente se ha llevado del tango como expresión por todo el mundo es el baile. Entonces el tango se manifiesta de distintas formas. Bueno, lo estaba escuchando, viendo en programas, en estos programas que hay de musicales, en canales públicos, y muchos hablan de que necesitan que aparezcan más cantantes de tango. Porque dice que el tango se ve muy bien en todo el mundo, menos en la Argentina. No le damos el valor que tiene. Cuando sale un tanguero argentino al exterior, todo el mundo lo quiere ver, todo el mundo lo quiere escuchar, y no se le da a lo mejor en la Argentina la validez de lo que realmente vale. Bueno, eso ya obedece, como yo tengo un querido amigo que dice, Sarino de Otro Costal. El tango es un producto nacional. Vamos a partir de esa base. Vamos a imaginarnos que es un producto, como cualquier otro producto que tenemos los argentinos. Después está la parte de que ese producto se pueda vender o exponer en el mundo entero. Eso ya son decisiones políticas. porque ha habido decisiones políticas de defender los productos nacionales o todo lo que tenga que ver con lo nacional, y ha habido otras intenciones políticas de que lo que venía de afuera siempre fue mejor. Esas son definiciones, conceptos, que desde luego uno puede estar de un lado, del otro pensarlo de la manera que lo quiera, pero que al tango lo favorece o lo favoreció siempre todo aquel apoyo que ha tenido de los distintos gobiernos en lo que tiene que ver con la defensa de lo nacional. Por eso yo siempre hago hincapié en decir que el tango es una música nacional y popular. O sea, porque parte desde ese lugar hacia el mundo. Si no hay un apoyo, porque vos fijate que el apoyo se tiene que dar de todos lados. ¿Dónde ves un programa en televisión hoy donde haya tango? Como había grandes valores del tango. Por ejemplo, habló de lo contemporáneo, porque te podemos ir mucho más atrás. Y bueno, no hay. Entonces, si vos no sembrás perejil, no vas a cosechar perejil. Es simple. No, no, pero es muy reconocido por realmente el valor. Y es la música popular argentina. Y creo que tenemos que mantener nuestras raíces para mantener lo que realmente fue nuestro. O sea, el folclore, el tango. Es nuestro. Es nuestro. Y mantenerlo y darle lo que realmente corresponde mostrándolo. Totalmente. Totalmente. Y hay que mostrarlo, hay que incentivarlo, hay que alentarlo, hay que apoyarlo. Desde el Estado, porque el Estado siempre es el motor, el causador de todo esto. No es la libre empresa o que cada uno... Siempre tiene que haber algo del Estado porque se hace de diferentes maneras. Un espectáculo público aquí en el distrito que se hace de cualquier manera, siempre está el Estado, el municipio, alentando y apoyando. Porque es necesario, tiene que ser así. Aparte, me parece brillante cuando se trata de nuestra música, de nuestra cultura. Es cultura. Claro, es nuestra raíz, me parece que es como que dos más dos. Así que, bueno, eso tiene que ver con eso. El viernes, la cita, 21 horas, solamente tangos, versión 2022. Bueno, Nelson, gracias. Y los espero a todos, a todos los amantes del tango, a todos los que disfrutan de este género musical. Como dijo Nelson, el viernes a partir de las 21 horas aquí en la pantalla de Canal 7 local. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Gracias.